¡Quieto! ¡Salta! ¡Alato! ¡Quieto! ¡Salta! ¡San muy bien! ¡Qué bonito eso es! ¡Muy bien! ¡San muy bien! ¡San muy bien! ¡Muy bien! ¡Junto! ¡Junto! ¡Quieto! ¡Salta! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Quieto! ¡Salta! ¡Junto! ¿Cuánto le va a pasar? ¡1.19! ¡No, no! ¡No está muy bien! ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡San muy bien! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡San muy bien! ¡Ah! ¡Eso! ¡Junto! ¡Quieto! ¡Salta! Salta, quieto, salta, salta, abajo, quieto, salta, junto, eso va bonito, muy bien. Solta, junto, abajo, salta, abajo. ¿Junto? Eso, muy bien.